El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Aquí estamos en nuestro paso a paso. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora y siguen con nosotros el juego de paso a paso. El reto de paso a paso. Ese reto en el que nos hemos metido todos para buscar ser mejores padres, mejores cuidadores, mejores familias. Y seguir tejiendo hogares todos los días de la mano de ustedes. Bienvenidos a nuestro paso a paso de hoy. ¿Qué le pasa a la bonita? Bueno, y no me diga que la contactó Momo también ya. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué le está preguntando? Un número oculto. ¿Es un número oculto? Y la foto de perfil. Sí, puede ser, puede ser. Sí, es Momo, sí es Momo. No me diga que cayó también en esos retos. Pues yo caí en esos retos, pero desde el punto de vista de contarles a mis hijos que existen para que no caigan en ellos. Y resulta, o por lo menos hasta donde voy, me ha resultado un arma de doble filo. Porque Momo no ha aparecido, pero ya ellos están sobre alerta y tienen un susto de algo que ni siquiera sabían que existía. Sí. Entonces, no sé, no sé, es complejo manejarlo. Ha habido últimamente por ahí en las redes sociales, pues muchos comentarios y referencias al tema del famoso Momo, que realmente es la, es la Momo. Y uno como papá, pues obviamente se alarma, sobre todo cuando eso empieza a aparecer en plataformas aparentemente seguras como YouTube Kids. Entonces se prenden las alarmas y hasta qué punto, pues realmente debemos alarmarnos, hasta qué punto prevenirlos. Y entrar en esta dicotomía en la que yo he entrado, que los alerté o los alarmé de algo que no sabían que existía. Entonces ahora tienen un miedo infundado, siento yo que es así, pero también creo que es mi responsabilidad contarles sobre esto. Contarles a nuestros hijos y también informarnos como padres, porque seguro a muchos de ustedes posiblemente ya les ha llegado por el grupo de WhatsApp del colegio, de los papás, alguna información en redes, empieza a rotar mucho este tipo de información, pero bueno, ¿qué hay detrás de esos famosos retos? Después del reto de la ballena, ya se había, ya hubo por ahí uno, el de la canela, el del hielo con sal, el de la lavadora. Ahora llega este de Momo, que había tenido como una aparición inicial a mediados del año pasado. Resucitó Momo. Y resucitó Momo. Sí, literalmente. Ahora con los videos de YouTube, que también pues la pregunta es, ¿qué hace una plataforma de estas para verificar eso, para corregirlo? ¿Qué tan alerta debemos estar? ¿Qué tanta seriedad debemos darle a esto? ¿Y qué hay detrás de eso? En lo que finalmente, pues a veces no vemos a Momo ni siquiera, pero generamos una alarma o una dinámica distinta en la casa que algo nos debe dejar como enseñanza también. Así que ese es nuestro tema de hoy, el reto Momo. Y también tocaremos muchos de esos retos que han aparecido y seguirán apareciendo seguramente en las redes sociales. La invitación es para que nos llamen el reto, es para que nos llamen al 268-6033 y nos cuenten si han tenido algún acercamiento con eso, si han conocido casos, si les ha llegado la información o si simplemente están como muchos... ¿Y eso qué es? Yo sí he conocido casos reales, verídicos, quise tenerlos acá, pero por obvias razones, las mamás prefirieron como mantener la identidad de sus hijos un poco oculta, sobre todo porque esto es muy reciente y los hijos están en este momento en tratamiento. Supe el caso de una mamá que encontró al niño comiendo detergente y ahora de cuenta de Momo y ahora pues obviamente está acompañado de un psicólogo, la familia toda está en terapia tratando pues de ayudar y acompañar al niño. Vamos a ver una... Hoy no es un video, es una nota periodística de un medio de comunicación que me pareció completa, sensata, que va al grano. Pero si los niños están viendo es mejor que los retiren un momento porque vale la pena hacerles como una introducción antes de mostrarles esta nota y que se enfrenten así como de frente, valga la redundancia al personaje, para que no se vayan a asustar, para que no vayan a alarmar porque a mí en principio, es mi experiencia personal, me pareció un muñeco absolutamente bobo. Pues casi que sin gracia, yo decía, pero ¿cómo esto puede estar causando? Pero cuando uno empieza a ver cómo le dan vida a este muñeco, qué es realmente o cuáles son las intenciones que lo envisten y el poder que adquiere a través de todos esos poderes que le conceden, porque no deja de ser un muñeco, pues todo manipulado por el hombre, sí se vuelve un poco brusco, agresivo, miedoso, obviamente. Entonces vale la pena que ellos, antes de ver la nota, porque yo se las mostré a mis hijos, pues sepan qué es lo que van a ver. No así como ustedes, que más o menos veanla. Pues ahí está Momo y la nota que de principio causa mucha alarma a muchos padres, sorprende mucho esa expresión. Bueno, hay una cosa, yo soy muy curioso y muy incrédulo, me puse a mirar de dónde había salido esta figura y resulta, no sé si me voy a adelantar mucho, es una obra de arte, es una obra de arte creada para una exposición de terror en Tokio, el autor de esa obra es un señor que trabaja haciendo efectos especiales y obras y trucos para televisión y terminó. Pero por eso Leo digo yo, en principio es un muñeco, el problema radica en la manera en la que le dan vida, claro, y dice el fundador, que lo vamos ya a hablar detenidamente con nuestro experto, o cuenta mejor la historia, que él se inspiró en una leyenda, pues tal vez una muy parecida que tenemos nosotros acá, la llorona, de una mujer que en embarazo perdió sus hijos y luego se convirtió en mitad pájaro para ir por el mundo robándole los hijos a las otras mamás, de rabia, de envidia, de que ella no hubiera podido tener los hoyos. Entonces en principio es un muñeco, legendario, no sé qué. El problema está en los letreros que ustedes veían ahí en la nota, que estaban en inglés y las órdenes imperativas, la manera en la que Momo se dirige, tal vez no a uno como adulto, pero para un niño resulta absolutamente convincente que un muñeco de estos le esté dando órdenes de qué hacer, de qué no hacer, de si no hace, qué es lo que le va a pasar, me voy a aparecer en tu cuarto, no miento, mírame a los ojos, y pues esos ojos, ¿sí? Entonces el problema está realmente ahí, en la manera en cómo le dan vida, el lenguaje que utilizan para aterrorizar a los niños, que realmente lo logra. Así que sin más preámbulos, pues vamos a detenernos en esto de Momo, pero por supuesto tocaremos otros retos que ya Leo ha mencionado, que se han vuelto virales y que pudieran en alguna ocasión llegar a nuestros hijos y es mejor que estemos preparados, ojo, sin alarmarnos, todo sabiendo que esto puede ocurrir, que tenemos las herramientas para manejarlo, pero sin crear alarma ni entrar en pánico, porque eso puede ser entonces contraproducente. Aquí está nuestro experto. Llega a nuestro set de Paso a Paso, José Miguel Vega. José Miguel, un gusto tenerte de nuevo por acá en Paso a Paso. José Miguel es asesor en temas de tecnología para educaciones, además el director de la fundación Conéctate con la Vida, y papá de tres niñas, tres mujeres, Juliana, Gabriela e Isabela. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias por la invitación y poder compartir en estos espacios información atractiva para los padres, de mucha desinformación que muchas veces llega, ¿no? Importante. Como en el caso de Momo. Como en el caso de Momo. Bien, hablábamos de los orígenes de Momo, que sería nuestra primera pregunta, ¿quién es Momo? ¿Qué parte ya lo hemos aquí resuelto entre Leo y yo, curiosos, por el tema, averiguando e indagando, también pues para poderle contar a los hijos, tenemos que estar informados sobre lo que les estamos hablando, pero más allá de que ya vimos que lo creó un japonés y todo esto, si no fue creado para esto, ¿de dónde sale el Momo que a nosotros nos llegó? A nosotros no nos llegó la exposición de fantasmas, ni nos llegó esa escultura, nos está llegando otra información distorsionada. Así es, nunca nos llegó la información del artista, de la obra, de qué se pretendía, pero sí nos llegó la imagen, pues porque la imagen tenía un cierto, un tema de fantasmas, y una imagen muy fea, por cierto. Pero pues toda la imagen se toma simplemente, se cree que se toma por una publicación en Instagram, entonces alguien toma la imagen como cualquier imagen que puede tomar abiertamente cualquier persona. Como muchos niños aparecen por ahí en memes, ¿no? Total. Y entonces uno, cuidado con la exposición de sus hijos en las redes, que vuelve un meme. Así es, el meme del niño que se está cogiendo la cabeza llorando, es un meme donde si todo el mundo supiera la tragedia que estaba llevando ese niño, no lo hubiera puesto en un meme cómico, ¿sí? Y así, como cualquier imagen que está en las redes abiertamente, una persona lógicamente lo toma y empieza a manipular y a tomar un acto como este y a crear un reto un tanto morboso y un tanto dañino para los niños. Ya andamos en esa creación de ese reto, pues cómo le dan vida a Momo, que es realmente lo que hoy nos tiene aquí hablando de ella. La línea está abierta, 268-6033, y ya está con nosotros Marcela, abuela de Mateo. Bueno, Marcela, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Marcela, gracias por llamarnos. Encantada, mirando el programa, felicitaciones a todos. Muchas gracias, Marcela. Nos aporta mucho, mucho, mucho. Bueno, es la inquietud que tengo, o mejor, una sugerencia para todos los que no están viendo el programa en este momento. Tengo, soy la abuelita, por obra de Dios, de tres hermosos nietos, una niña de ocho años, y me tocó ayudarles en los primeros años de crianza. Ahora estoy con Mateo. Mateo acaba de cumplir el 20 de febrero los cuatro años, pero resulta que Mateo, desde los tres años, un día llegó del kinder diciendo y cantando una peguita que es, dame tu cosita, ah, dame tu cosita, ah, y entonces le dije yo, ¿quién te enseñó? No la enseñaron en el kinder, abuela. Le dije yo, ¿pero quién? Los otros niños. Y le dije yo, ah, bueno, Mateo le ha dado pesadilla respecto a que yo cometí un error muy grande para que no lo vayan a cometer, y en el televisor me entré a YouTube y le mostré ese muñeco bailando. Es el muñeco más obsceno que he podido conocer, es grotesco, es como un demonio. Es como un alien, ¿cierto? ¿Ah? Es como un alien. Sí, es como un alien y verde. Entonces, no he podido, ya Mateo le tiene el terror, el pánico, ah, dame tu cosita, entonces yo quiero. Esto debía de tener una censura, porque realmente esto es asombroso, este muñeco. Ojalá lo vieran ustedes, a ver qué opinan. De todas maneras, les agradezco mucho la atención que me han tenido y una feliz tarde. Marcela. ¿Aló? Una pregunta, ¿cuántos años tiene Mateo? No lo escuché. Mateo el 20 de febrero cumplió cuatro años. Esto sucedió desde que tenía los, desde cumpliditos tres añitos, pero Mateo es un niño impresionante. Imagínese que Mateo está escribiendo desde los tres años, que yo soy maestra y yo le enseño a Mateo a escribir el nombre. Y Mateo me coge los libros y va juntando letricas y Mateo empieza a escribir. Entonces yo digo que Mateo es muy inteligente, pero con esto sí me estoy preocupando mucho, porque le encanta la televisión. Marcela, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Yo conozco el muñeco porque también he sido víctima de dame tu cosita. Lo que pasa es que reaccionamos de forma muy distinta. A mí me dio risa verlos cómo se movían. También pregunté de dónde sacaron eso, pero no me empaniqué. Simplemente vi que si ellos lo disfrutaban, pues la que le ponía el mórbora yo y dame tu cosita puede ser cualquier cosita. Dame tu galleta, dame tu tabla, dame tu lapicero. Listo. La cosa se quedó así, pero entré a buscar el video. La vaina es que ese video no está en YouTube Kids. Y censurar una plataforma como YouTube es prácticamente imposible, más con el alcance. En este minuto se están subiendo infinidad de videos a esa plataforma que es casi imposible. Yo diría imposible controlarlos. Y ahí es donde viene nuestro papel como padres, de acompañar el proceso de una manera asertiva. La cosa se sale de control cuando se supone que plataformas diseñadas para esa tranquilidad empiezan a tener este tipo de apariciones. Pero en el caso, por ejemplo, de Marcela, que ya nos dijo cometí el error de ir y mostrarles el muñeco, también es muy difícil prever qué puede pasar porque Mateo vio el muñeco y quedó en shock. Y los míos ven el muñeco y se mueren de la risa. Entonces, controlar las reacciones de cada ser humano es muy difícil. Aunque es importante en ese caso, Mónica, entender que hay unas edades para también tener ese acercamiento a las pantallas. Y eso es importante tocarlo. Comentaba Marcela que hoy a Mateo le gusta mucho la televisión. Posiblemente desde edades muy tempranas lo dejaron expuesto mucho tiempo en televisión. Y hoy podemos tener una persona que... Y desde los niños empiezan a crear ese tipo de adicciones. Claro, y en ese tema de pantallas hemos hablado aquí mucho de las horas de exposición, de la regulación. La última vez que hablamos de pantallas fue recomendando aplicaciones para niños. Esa vez el experto, aunque hemos tenido muchos y todos varían en su percepción, recomendó ojalá no pantallas antes de los cuatro años, que es un reto. Ese sí es el verdadero reto, yo sé. Pero bueno, ahí radica entonces nuestro acompañamiento. Cómo establecer límites, direccionar el contenido. Depende mucho del contexto también en el que se conozcan esas cosas. Finalmente, quien nos volvemos los censuradores de ese contenido tenemos que ser nosotros los padres. Como lo mencionaba, censurar una plataforma que por hora están subiendo millones de videos sería imposible. Tendrían que contratar, yo creo que dos países completos para poder llevar el control de esto. Pues debería, ¿cuánta gente emplearía? Pero mira que las plataformas tienen una ventaja que muchos no conocemos y desconocemos como padres y es que yo puedo ser censurador. Si yo entro a YouTube y pongo dentro del video que no estoy de acuerdo con el video porque tiene un mensaje expresivo que no es acorde, hay sexo explícito o hay unas imágenes en las cuales no, yo puedo ponerlo y ahí sí lo dejo ante el comité técnico de YouTube para que lo evalúe. Ya vamos a llegar allá porque con esto del reto de Momo, claro, viene el papel dentro de nosotros. ¿Qué hacemos? Pero antes de ello, quiero conocer un poco más del contexto del famoso o la famosa Momo. Me cuesta decirle la... ¿Cómo se hace viral y en qué momento le dan vida? O sea, aparece una imagen que empieza a rotar, pero esta imagen, ¿cómo logra los alcances y qué es lo que propone? O sea, ¿por qué estamos aquí hablando hoy de que hay un peligro latente? Las autoridades han calificado a Momo como de alto riesgo y eso, ¿qué la hace así? Pues fíjate que el tema es que toman la imagen, la imagen no tiene nada que ver realmente con el reto, simplemente es una forma de causar pánico y de generar pánico en adolescentes. Es un reto que especialmente está tocando es a los adolescentes, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta de una cosa, y es que en algunos adolescentes causa simplemente un sentido de burla y de juego, ¿sí? Y como es un tema de tendencia, entonces se volvió viral, por ese mismo motivo eso fue lo que hizo que fuera viral, porque por ese mismo medio entre adolescentes se hacían ciberbullying y por eso se convirtió en un tema viral. Pero si hay un niño que hoy en día tiene su autoestima baja, pues lógicamente lo va a atacar y le va a golpear fuerte. Si es un niño que no está seguro de sí mismo o que no tiene la misma comunicación con sus padres, pues lógicamente le va a tocar muy fuerte. Finalmente lo que pasa es que Momo lo que invita a los niños es a autoinfringirse amenazándolo, diciéndole conozco lo que haces. Se cree que incluso Momo nació de un hacker, porque lo que hacía el hacker era que introducía o entraba al teléfono del niño y podía tomar imágenes del cuarto donde estaba el niño. Eso quería preguntar yo, José Miguel, como para aclarar un poco. Ahora la noticia es que aparece en los videos de YouTube de Peppa Pig y digamos que ahí da como unas órdenes, pero digamos que otra forma de operar es que entra directamente a un número de WhatsApp del niño. Le escribe a uno. Y le escribe a uno. Son como formas de contacto. En el 2016 cuando inició el reto, inició de esta forma. Entonces por eso se cree que es un hacker que lo hacía porque él podía entrar al teléfono, tomar los contactos de la persona, tomar fotografías de ese mismo momento. Entonces podía evidenciar en dónde estaba la persona. Entonces si tomaba una foto decía, sé que estás en tu cuarto y te estoy viendo. Causa pánico, total. Y si es un niño, pues todavía más. Ahora, la pregunta está en por qué ese personaje tenía el número del WhatsApp del niño. Entonces ahí es donde entramos a cuestionarnos. ¿Estamos verificando que nuestros hijos publiquen y qué publican? Claro que la pregunta en términos de responsabilidad como padres debería ir de mucho más atrás. La pregunta está en por qué ese niño tenía un celular. Así es, así es. Recuerden que los expertos hablan y en general incluso conéctate con la vida masifica mucho esta información y es que no debemos darle un celular a un muchacho de menos de 14 años. O sea, 14 años debe ser la edad mínima. Ojalá se diera más prolongación. Ahora, que lógicamente ellos causan mucha más presión porque empiezan a ver que sus compañeros también lo tienen. Pero yo siempre comparo que la entrega de un celular debería ser como cuando yo le regalo el auto a mi hijo. Entonces yo le regalo el auto y le doy las llaves, pero yo nunca le doy las llaves si no le doy una medida preventiva antes. Cuando le dan unas llaves de la casa. Te voy a dar las llaves de la casa, pero hay unas normas. Por un momento significativo, exacto. Y hay unas normas. Yo te doy las llaves, pero mira, aquí a esta casa no se entra a más tarde de tal hora. No traes visitas que no conozcamos. Bueno, pueden haber una serie de normas. Pero ¿por qué entregamos un celular y no le ponemos unas normas? Cuando operaba, digamos, a través del celular, pese a que causaba mucho daño entre la población que tenía un celular, que eran adolescentes, que ahora les dan celular desde los 10, 11, incluso antes, pero quedaba una población exenta del famoso Momo, que eran los niños menores, cuatro años como Mateo, tres años y medio como Florencia, seis años como Jacobo, que ven videos de YouTube. Es muy difícil mantenerlos alejados de las pantallas. Entonces, ahora el pánico es que esos niños, aparentemente muy pequeños, son capaces ya de seguir instrucciones de alguien que tiene un poder, no sé de dónde ni en qué momento, pero los seduce de alguna manera coercitiva. ¿Cuál es esa coerción o esa fuerza coercitiva que utiliza para convencer a un niño de estos a que, como conté ahora, vaya y se trague una bolsa de detergentes? Así es. Pero mira que, ¿de dónde surge y cuál es el cambio del 2016 al del día de hoy? Bueno, ya se sabe que los números de donde se comunicaba Momo están totalmente bloqueados. Entonces, ya el Momo que inició la tendencia posiblemente ya no está. Hoy la tendencia son otros personajes que han venido naciendo. Incluso se sabe que en Colombia, por el seguimiento de la IP de donde se conectan, se sabe que en Colombia hay... ¿Momos? Hay momos, sí, que son... Generalmente eran los indicativos del Japón, ¿tenía entendido yo? No, en Japón es donde se crea el personaje, pero realmente esto toma fuerza, es en la India y en Europa principalmente es donde toma la tendencia. En Colombia ya se sabe que hay personajes que se hacen pasar por el Momo con un fin, y pues lógicamente es un fin de hacerle daño a otra persona, pero generalmente es una persona que conoce y que está cerca. ¿Por qué las autoridades no han podido tomar medidas en esto? Porque a más de dar el susto, del temor de poner el personaje, pues no se ha visto o no se ha comprobado casos explícitos donde podamos decir que vamos a hacer una investigación real frente a algo comprobado a más de hacer un ciberbullying. ¿Qué es lo que pasa en la tendencia de YouTube? Recuerden que YouTube es una plataforma que de igual manera por las visitas o por las vistas o los seguidores genera unos ingresos al que está dentro del canal. Entonces una serie de YouTubers han empezado o de personas que buscan ingresos por allí han empezado a montar videos con esta tendencia. Entonces, ¿qué están haciendo? General, viralizar esos videos para que para ellos haya más, lógicamente más visitas, más vistas y más seguidores. Y por eso se ha vuelto viral literalmente en YouTube. Y todo esto viene porque alguien lo encuentra en un video de Peppa Pink introducido allí y pues ¿qué hace? Empieza a mandarlo masivamente en forma de queja. Y pues ¿qué hace? Viralizarlo, que todo el mundo lo vea y que esta persona pues empieza a monetizar mucho más por esto, ¿verdad? Pero hoy YouTube ha cerrado miles de cuentas de este tipo. Para prohibir esa misma monetización. Para prohibir esa monetización, quitándole la monetización a esas cuentas o en algunos casos incluso hasta bloqueándolas. Y esa prohibición ha sido de cuenta de las denuncias, me imagino. Porque alguien entra, ve el personaje e inmediatamente denuncia a YouTube y entonces todo el área de soporte de YouTube puede visualizar porque como te digo es imposible poder hacerle seguimiento a todas las cuentas. ¿Hay algo que se pueda hacer? Hay algo que hacer y lo hablamos detalladamente después de esta pausa a la que nos vamos a ir con las Grandes Citas Pequeñitas. Hoy en Grandes Citas Pequeñitas, Valeria estaba en crisis por su comienzo en la guardería, su periodo de adaptación y salió con esta perla. No voy a la guardia nunca jamás, se acabó el juego. Se acabó el reto de la guardería. Valeria, sus dos años, Grandes Citas Pequeñitas. Mamá, no voy a la guardia. Dos años, no. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Ahí tenemos a Juan Pablo en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Son mejores esos videos que los de Mamá. Son mejores esos videos y el reto es mejor para ustedes, compartir con nosotros esos recuerdos, esas imágenes bonitas, esos momentos especiales que han compartido con sus hijos en nuestro Mamarazzi, correo pasoapaso.tlmedellin.tv. La línea sigue abierta, 268-6033, porque hoy hablamos de retos. El reto del juego, un momo. Ahora lo mencionamos muy por encima con el caso de Mateo. Yo puse tal vez de versus a mis hijos, pero ¿hay niños efectivamente más susceptibles a ser víctimas de momo que otros? Pues de momo y de todo este tipo de retos. Claro que sí. Los niños que están más expuestos no solamente al reto del momo, sino a cualquier tipo de situación, son aquellos niños que no tienen una buena comunicación con sus padres, que realmente no salen, no comparten con otros niños, no hay una socialización con otros niños, sino que están hiperconectados. Y aquellos que su autoestima está totalmente baja porque lógicamente hay un problema dentro de su familia. Muchos de los niños que caen en estas problemáticas, y en la fundación encontrábamos algo muy interesante, es que ellos caen en estas problemáticas es porque hay un problema dentro de su casa, es un problema familiar. Una mamá muy autoritaria, o una mamá muy flexible, muy laxa, muy permisiva, o un padre, ¿no? O de repente una discordia, procesos de separación, donde un niño está viviendo una situación difícil. Son los más vulnerables a caer en todo este tipo de situaciones y en este tipo de personajes que atacan de todas las maneras. Anteriormente Vallena Azul, muy seguramente como hoy en Momo, y muy seguramente otros retos que van a nacer de aquí en adelante. La fundación encuentra casi que en el mes 20 retos nuevos en Colombia llegan. Diferentes retos nuevos. Que a primera vista podrían verse algunos muy sencillos, pero que sí pueden ser completamente perjudiciales. Leo se los conoce todo. No, pero es que estamos hablando ahorita de la canela, por ejemplo, que me llama la atención porque diría, bueno, ¿una canela qué? ¿Una canela? ¿Pero era comerse una cucharada de canela en polvo? De canela en polvo. Entonces el reto era comerse la cucharada de canela en polvo y aguantar en ella en la boca un tiempo determinado. Imagínate un muchacho que tiene principios de asma o es asmático y no lo sabe, o muchos que bronco aspiran. Es decir, el reto de la canela ha tenido más víctimas que el de la ballena azul, que el de la suma del momo y que el reto de otros challenger muchos más delicados. Y fíjate que eso no se ha viralizado, pues, ¿por qué? El del hielo con sal. El del hielo. El del hielo con sal es un reto que generalmente lo hacen los niños pequeños, o sea, niños que no deberían tener acceso a este tipo de plataformas. YouTube, en ese momento no existía YouTube Kids, sino solamente estaba YouTube. Y YouTube tenía una regla, era que no podías acceder si en el menor de 14 años. Y este reto lo hacían niños de 7, 8 años, que era tomar hielo con sal, ponérselo sobre una parte del cuerpo, en su mayoría lo ponían en brazos o en la parte de la mano, y el que más aguantara más tiempo grabándose y montando después el video en YouTube. ¿Qué pasa? Esto causa una herida que es una quemada profunda, que incluso puede generar una infección o puede generar mucho más, y son heridas que no tienen ningún tipo, o sea, no tienen ninguna forma de curación. Nos fuimos al corte entendiendo que, por ejemplo, ese tipo de videos pueden ser denunciables a través de la plataforma, que damos la explicación de cómo se hace, y más allá de dar la explicación de cómo se denuncia un video, abordemos el tema de qué nos corresponde como padres en este tema de los retos, más allá de acompañar, porque es que a veces entendemos el tema del acompañamiento con las pantallas, de estar ahí al lado viendo qué hacen, pero eso es imposible. Y yo decía, a mí se me convirtió en un arma de doble filo hablarles de Momo, porque no lo conocían, ahora ya saben qué es, y entonces les generé un miedo infundado, pero sentía que era mi responsabilidad, pero no puedo estar pegada, tampoco quiero estar metida en todo lo que están viendo, pues más allá de controlar su contenido, Momo se demora siete segundos, o sea, es que controlar la aparición de Momo es prácticamente imposible. Pero entonces, ¿cómo manejamos el tema y cómo se denuncian este tipo de videos? Pero fíjate que, por ejemplo, el tema que viralizó, y fue porque una de las Kardashian encontró el video en YouTube, entonces lo viralizó, pues imagínate cuántos seguidores tienen ellas, y pues viralizan mucho más el tema, pero el tema de viralizar el video se convierte en algo interesante, y es que se viraliza entre jóvenes y adultos, pero los niños realmente no tienen ningún momento, pues ellos vieron fue el personaje, ¿por qué? Porque el video tiene un audio, pero está todo en un texto en inglés, o un texto en español, en subtítulos, en la parte de abajo, entonces niños menores de cinco años no pueden llegar a leerlo, y menos a esa velocidad lo que dice el Momo. Pero Momo habla, en ocasiones vi videos que tiene voz, y es bastante tenebrosa. Sí, total, entonces la mejor práctica que podemos hacer, primero es no hacer que nosotros mismos viralicemos el tema, o sea, no viralizarlo nosotros mismos. Si tenemos niños, contarles quién es el personaje, y aprovechar para que sea un tema de conversación, por ejemplo, sobre obras de arte, contemos por qué diferentes clases de arte hay, por qué llega este personaje, y por qué no debería causar miedo para nosotros o para un niño, primero, tal vez no mostrarle el personaje directamente, si usted ve que su hijo es sensible a eso, yo como padre debo conocer eso. Sí, por eso hice la advertencia, no los lancen al agua de una al muñeco, cuéntenle primero que hay un muñeco. Cuéntenle primero la experiencia, y dos, al igual como le dices, oye, no hables en la calle con desconocidos, no te vayas a ir con un desconocido, no recibas nada de un desconocido. Lo mismo, capacítese como padre para que le dé la misma formación o la misma instrucción a su hijo frente al tema de las redes. Oye, si te escribe alguien antes de cualquier cosa, coméntame. Si te causa miedo, si te causa terror, dime algo, comunícamelo. Pero hoy encontramos niños solos, niñeras digitales, que pensamos que porque el niño tiene la tablet o está en su computadora, en su cuarto, él está entretenido, hoy debemos tener control. No tanto el control como lo mencionas, de todo el tiempo estar acompañado, a menos que sea menos de cinco años, deberías estar ahí todo el tiempo, no dejarles el tema solo. Pero sí, por lo menos, guiarles esa visita, controlarles con una norma, dejar una norma clara dentro de casa. Y lo segundo, y creo que es el tema más importante en nuestros adolescentes, que es donde más ha llegado este tema, en los preadolescentes, es, ¿qué necesidad tengo yo de tener el Wi-Fi encendido en la noche? Que es cuando él se conecta con ellos, dos de la mañana, tres de la mañana. O sea, ¿mi hijo está bien que esté conectado a esa hora? ¿Puedo identificar? Claro, hay factores y hay cosas con las que yo puedo identificar como padre qué está pasando, ¿no? Crear el famoso parqueadero de aparatos electrónicos en la casa y ocho de la noche parqueaditos todos, y aquí no sale ninguno hasta el otro día. Y partir del ejemplo, ¿no? Sí, claro, el parqueadero incluye a los padres. Como padres, tú lo dejas en el comedor, pero yo como papá sí lo llevo al cuarto por el trabajo. No, 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 somos los que primero tenemos que parquear. Exactamente. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Milena está con nosotros, mamá de Susana. Milena, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leo, Mónica, el invitado. Me encanta poderme conocer y este tema de hoy me cayó como anillo al dedo. Qué bueno. ¿Qué edad tiene Susana, Milena? Siete años. Perfecto. ¿Tu pregunta o tu experiencia? Eh, te cuento. Lo que pasa es que casualmente el día de ayer mi niña llegó del colegio hablándome sobre el tema de Momo. Entonces, pues yo no conocía mucho, me metí a internet a mirar y pues me enteré más o menos de qué se trataba. Resulta que, pues, ella no está aterrada tanto por el reto, porque son niñas de siete años, sino porque hubo compañeritas en el colegio que les infundieron mucho miedo, o sea, terror, por la imagen del personaje y porque entonces que se les metía a la casa, que les iba a jalar los pies, que tal cosa. Y resulta que mi niña ya no quiere tocar una pantalla, no quiere dormir sola, no quiere estar sola en ningún espacio. Yo me puse a conversar, le expliqué, le dije que si quería le mostraba la imagen, que me parecía fea, pero que no me parecía terrorífica, pero ella se niega totalmente. Entonces, no sé qué me pueden sugerir ustedes para yo quitarle ese terror que ella tiene. Ok, muchas gracias, Milena. Es otra forma de viralizar, ¿no?, infundir terror a través de los amigos, es cuando uno dice esto se vuelve contagioso. Así es. Primero, Milena, mi consejo, habla con el colegio, con la profesora, porque ahí hay un caso de bullying. Sí, eso es lo primero. Ahí hay un caso de bullying, están tomando a tu hija o posiblemente puede ser que no haya un caso de bullying, de pronto no vayamos a ese extremo. Que no sea directo, pero siempre va a haber este tipo de comunicaciones y más en temas virales, pues que va a haber esa comunicación entre los niños en el colegio y es normal que ellos lo hablen. Compartir con tu hija, acompáñala, si tienes que dormir con ella unas noches, hazlo, que ella sienta que tú eres el apoyo, que ella sepa que tú estás ahí siempre, eso es muy importante. Mientras eso va calmando. Es que muchas veces caemos cuando se presentan estas situaciones en el error de decirles esto es una bobada, es una bobada para uno, pero para ellos es un asunto absolutamente serio. Sí, es un tema emocional de la niña, es un tema emocional de ella, está en una edad donde lógicamente emocional puede serlo. Y si ella lo toma de esa forma, acompáñala, que ella sienta que tú estás ahí, que la estás acompañando, que estás con ella y de enseñarle y mostrarle poco a poco el personaje, háblale como mencionamos anteriormente, háblale de quién es el personaje. Es una obra artística, cómo surgió. Ahora, es importante también que le digas que Momo ya desapareció. Momo, la obra no se llamaba Momo, pero la obra el artista ya la destruyó porque su esposa no le gustaba, no la podía ver. No sé, la primera víctima fue la esposa. Sí, total. Y además porque él al ver todo lo que causó y viralizó, pues la acabó. Ahora, hay una nueva imagen que ha creado un nuevo artista con un Momo mucho más agradable, mucho más bonito, que es como la contra que ha querido hacer, que son prácticas muy bonitas, pero esa no se ha viralizado, por supuesto. Esas vainas positivas. ¿Por qué no se viralizan? Bueno, desafortunadamente porque quienes más viralizan son los que están más conectados y los que están más conectados son los jóvenes que son ciberadictos, que están hiperconectados y que lógicamente las prácticas... Y les interesa armar ese caos también y ese miedo entre los jóvenes. Y que están conectados y no propiamente con la vida. Sí, sí. Total. Pero hay una cosa, José Miguel, y creo que es importante por lo que decía nuestra llamada y es que muchas veces somos los papás los que nos alarmamos sin querer menospreciar la importancia de este tema, obviamente, nos alarmamos a veces más de la cuenta. Y uno va a preguntarle muchas veces a los hijos, a mí me pasó con mi hijo menor, le dije, ve, ¿en el colegio han hablado de Momo? Ah, sí, ¿y cuál es el reto de Momo? Ah, no, hacerlo a boca así como una muñeca. Y ahí se quedó todo. Yo creí que de pronto teníamos información de la que yo tenía y no. Entonces, digamos que eso a veces le puede dar uno un poquito de mayor tranquilidad también. Y es bueno pensar en... Fíjate que Momo hoy es tendencia y es viralizado por los padres de familia porque con los adolescentes eso ya pasó. Eso ya pasó, para ellos eso ya es una tendencia ya del pasado. Y para ellos lo toman muy, digamos que aquel joven que está muy fortalecido, que tiene una muy buena comunicación, pues fíjate que lo pasa por alto muy fácilmente y no le presta atención. Lo ve como lo que decimos nosotros, una bobada. Un chiste más ahí. Un chiste. Pero lógicamente, ¿quiénes son los que están susceptibles? Esos niños que no tienen una buena comunicación. Fíjate que hay algo interesante y es que yo veo mucho paso a paso y veo que muchas veces se comunican son las abuelas. Porque es la abuela la que está con el niño. Y pensamos que porque hay un adulto, entonces ya el niño está bien. No, principalmente hay que pensar que debe haber un adulto, pero tiene que haber un adulto que tenga conocimiento también de lo que está pasando hoy. Adulto responsable, como dicen los anuncios de los programas. ¿Cómo es? ¿El siguiente programa debe ser visto? ¿Contiene escenas de sexo y de violencia y debe ser visto? Mamá, ¿qué son escenas de sexo? Me preguntaron. Sí. Y yo era el adulto responsable que tenía que explicar, ¿cierto? Pero bueno, yo contaba que hay casos reales. Nos estaba contando Gladys ahorita la maquilladora que ayer estuvo atendiendo a alguien y encontraron a la niña en ese momento con Momo en el celular. Conté el caso al niño que estaba comiendo el detergente. Si Momo ya no plantea estos retos, como apareció, primero hace esto, luego hace esto, luego hace esto. Y la tendencia era llevarlos al suicidio, a quitarse la vida, primero autolesionarse y cada vez incrementar más para ponerlos a prueba. ¿Cómo actúa hoy? ¿Solamente aparece? Pero fíjate. Es una imagen terrorífica. Yo quiero decirte algo, el del niño o la niña que estaba haciendo el reto con el detergente, ese es otro reto, no es el reto del Momo. No es el de Momo. No, ese es otro reto, al igual que el de la canela. Y es no tomar una cucharada de canela, sino una cucharada de detergente. Ese es otro reto también que ha causado víctima. Porque la mamá contaba que apareció Momo dándole esa instrucción. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, como Momo hay... Se empiezan a mezclar. Hay tantos momos hoy en Colombia, podríamos tener tantos momos, pues ellos inventan qué reto me lo invento. Entonces toman retos que ya existían para ponerlos a hacer a ellos. Entonces tome detergente para que orine espuma. Para que orine burbuitas. Pero yo lo hago sin tomar detergente. Pero realmente el reto de Momo, a hoy, todos los muchachos, digamos que, bueno, digo todo generalizando, pero la mayoría de los jóvenes y los muchachos, pues los han visto. Entonces vuelvo a lo que decía Leonardo. No es que nosotros como adultos nos alarmemos y entonces cada vez que veamos que el hijo está viendo un video de YouTube con un Momo, entonces ya es porque está en el reto. No, posiblemente tome eso como un elemento para preguntarle. Oye, ese es el Momo y ¿qué hace? Consulte con él. Pero no le consulte... No lo juzgue. No lo juzgue. No llegues de, ¿tú por qué estás haciendo eso? Claro, yo noté que tú estabas haciendo tal cosa. No. Bueno, ¿qué es el reto? Cuéntame tú y como padre autocapacitémonos con nuestros hijos. José, nos desviamos un poco de la conversación porque eso tiene mil vainas, pero ¿cómo los denunciamos los videos? Finalmente, en las redes sociales, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas las redes sociales tienen una forma de usted denunciar cada uno de estos videos. ¿Por qué? Porque lógicamente, como lo mencionaba, es la forma como ellos pueden verificar el video y poderlo sacar. Pero ¿y cuáles son las políticas de operación de estas denuncias? ¿Basta una o hasta que no llegue a tantas denuncias por video no se cumple? O sea, tiene que ser algo creíble porque por el solo hecho de que esté la imagen del Momo, YouTube no lo va a sacar. Si tú entras hoy y escribes en YouTube Momo, pues te van a aparecer cantidad de cosas y no los van a bloquear por eso. A menos de que esté incitando a la violencia o esté incitando a suicidarse, a hacerse daño. A menos de eso es cuando YouTube lo bloquea. Mientras tanto no. Ok, ¿y esa es nuestra responsabilidad? ¿Reportar en caso tal de qué? Total. En casa hacemos un ejercicio muy chévere y es que yo miro algo, no me parece, no me gusta, lo mando a denunciar y le digo a mi esposa, oye, tú también denúncialo. Para que hayan varias denuncias al mismo video y así mismo. Ahí, José Miguel, en este momento otros retos que aún no son tan virales, pero que se conozcan ya como que podamos anticiparnos un poquito. Entonces, no sé, vimos esta semana una imagen que ha circulado, que es como enseñarle, una niña enseñando a hacer un nudo para ahorcarse. Y la imagen, digamos, se ve más como si estuviera haciendo un columpio, ¿cierto? O sea, la invitación es hacer algo divertido, ¿cierto? Y todo va muy divertido hasta que ella se para en el banquito, pero cuando lo tumba, es una niña sola, ¿quién devuelve el banco? Nadie. Es una soga para otra. Y la imagen es muy divertida, es gráficamente llamativa, es bonita. Es una caricatura, la imagen es llamativa. Es como si fueran explicando a hacer un experimento, ¿no? Así es. Entonces, pasó uno, pasó dos, y entonces la niña se cuelga, tumba el banco. Y si tú miras la imagen, en el diseño, digamos que todo esto lo estudian los expertos de nuestra fundación, pero en el diseño se habla que dependiendo de la edad del niño se manejan un tipo de imágenes. Y ese tipo de imágenes está enfocado hacia niños menores de 10 años, por el diseño, el personaje, los colores. Entonces, ¿qué es lo primero que yo les recomiendo a los padres? Mire, eso son, nosotros dentro de la fundación y dentro del concepto técnico se habla que eso es un Oax. Simplemente lo que yo no debo hacer es viralizarlo. O sea, si a mí me llega la imagen, créame que usted no está ayudando en nada, diciéndole a su familiar, enviándoselo a 20 personas, diciéndole tengan cuidado con esto. ¿Qué es lo primero que uno hace? Está ayudando a viralizar la imagen. Y hoy, ¿cuántos padres de familia pasan por la puerta y lo primero que hace el niño es, pá, préstame el celular? ¿Y qué va a ver? La imagen que te enviaron preventivamente, posiblemente le puede parecer atractiva, y él, ¿qué va a hacer? Que tal vez uno ni siquiera, uno mismo la ha visto. O que ni siquiera la ha visto. Entonces, lo primero, no la comparta. Converse con su familia y con sus hijos sobre la imagen y hable de lo que puede sucederte si haces eso, de lo malo, pero no la viralices. José, tocamos algo importante a propósito de la viralización, y es que entre ellos se da otra manera viral de los efectos del reto, que decíamos ahora es como el contagio. Entonces, si el uno pone el hielo, el otro también quiere, no necesariamente porque haya sido víctima del reto, sino de lo que su amigo hizo y de lo que el otro y lo que el otro. Esto se vuelve una ola de nieve. Y hablamos del tema de denunciar en los colegios, con el caso de nuestra última llamada, lo que está ocurriendo. Que los colegios deberían estar al día en esta serie de temáticas, tocarlo, abordarlo con los alumnos, o eso también es viralizar. Pero fíjate que hay una situación. Si yo como padre me es difícil controlar todo el tiempo a mi hijo, que solamente estoy cuidando a uno, imagínate un maestro que está cuidando 25 o 30, todavía aún más complicado. Lo que debe haber es un canal de comunicación con las asociaciones de padres de familia, con los directivos o los docentes, con la directora de curso de mi hijo, contarle lo que está viendo, porque posiblemente a pesar de que el niño esté todo el día en el colegio, ellos tienen un contacto, una comunicación diferente, ellos se comunican con un lenguaje diferente y posiblemente también tienen un lenguaje técnico que hace que no le entienda al profesor lo que están hablando. Lógicamente no todo. Muchas cosas el profesor puede caer en cuenta, pero hay otras cosas que no. Entonces debe haber un muy buen canal de comunicación. Yo como padre de familia, comunicarle al directivo, al orientador o al profesor, no de una manera morbosa, ni atacante, ni juzgante, sino una manera de crear equipo y sinergia entre los dos para que hagamos un buen proceso de formación, no culpando a nadie, que muchas veces pasa eso. El papá que dice, es que fue la niña de fulanita la que se lo presentó, entonces el problema es la niña. Todos los niños lo van a comunicar, todos los niños van a viralizar este tipo de conversaciones. Entonces lo importante es hacer parte de solución y no parte del problema dentro de las instituciones educativas. Así es, 268-6033, Patricia, mamá de Ana Sofía, está con nosotros, Patricia. ¿Cómo está ahí por ahí? Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Nos vamos entonces a una pausa. Con la frase. Nos vamos, sí, a la pausa. Sí, vamos a la pausa y volvemos a ver. Con la frase y ya regresamos, a ver si encontramos ahí a la mamá de Sofía. Nos vamos a la pausa con la frase que dice, acérquese, dedique tiempo y acompañe a sus hijos. El tiempo que usted no dedica a conectarlos con la vida, otros sí lo invierten en desconectarlos de esto. Frase de la Fundación, conéctate con la vida que nos acompaña hoy, y ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Alicia y Daniel están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Por lo visto, Daniel aplicando ahí con su tablero de economía de fichas, que fue tema en nuestro programa también. Capítulos anteriores. Recuerden ver sus videos y fotografías a Paso a Paso, arroba telemedellín.tv. Tengo dos preguntas que... Estoy ya de rato. El reto para José Miguel. Sí, porque generalmente cuando los padres se dan cuenta, justo por el perfil de los niños que ya vimos, caen más fácil en este tipo de retos, los padres cuando se dan cuenta ya está muy avanzada la vaina. Sí. Entonces, ¿cuál es el llamado a los padres como para detectar esto a tiempo? Porque si no hay una buena relación, si no hay comunicación, si es un niño con baja autoestima, si es un niño que está delegado a la niñera electrónica, y ahí, en fin, pues a los últimos que nos vamos a enterar somos nosotros, pero hay ciertos detalles, cosas... Sí. Pues empezar por reconstruir todo eso que está dañado, pero ahora que conocemos del reto, ¿qué nos puede alertar? O de los retos, porque son un sinnúmero. Ok. Yo quiero primero aclarar algo que, pues con base al programa, muchos padres van a estar alertados. Lo primero, quiero darles unos tips fundamentales para identificar si mi hijo está en este o en otro reto, posiblemente, o está haciendo un mal uso de la tecnología. Genial. Y eso es lo que hacemos también, el poder mostrarle a los padres cómo se puede hacer también con tecnología, cosas muy positivas que vemos. Pero en el tema negativo, es importante que como padre identifiquemos, por ejemplo, ese niño que todo el tiempo está con sueño, entonces llega en la tarde del colegio y quiere acostarse a dormir. Si ese niño está todo el tiempo constantemente con sueño, se queda dormido en el salón y estoy enterado de eso, es porque ese niño en la noche está haciendo bumping. ¿Para qué el celular? Está haciendo bumping, que es la tendencia de conectarse en la noche, en horas donde no está el adulto, y son los niños más susceptibles a caer en todo este tipo de personajes que buscan hacerle daño a los niños. ¿Por qué? Porque están tomando una mente a las 3, 4 de la mañana que está agotada, que está cansada, los retos se viralizan. Y que no tiene vigilancia. Total, y que no hay vigilancia, ellos lo saben. Si hay un niño menor de edad a esa hora de la noche conectado, él sabe y el delincuente sabe que no hay una persona que le esté dirigiendo que esté al lado de él. Lo segundo, importantísimo, es que fíjense que los retos son todos los días. Generalmente estos retos que buscan hacerle daño a los niños son de todos los días. ¿Por qué? Porque lo que buscan es debilitar la mente del niño hasta llegar a llevarlos a eso, a suicidarse. Es que esto no es que el niño vio el video hoy e inmediatamente se suicida o inmediatamente se hace daño. Esto es un tema que va apoderándose del control de ellos por medio del cansancio, del sueño y a eso nos podemos identificar. Pues va atrapando hasta que no se pueden salir. Claro, cambios de temperamento. Yo conozco a mi hijo realmente, puedo identificar cuándo tiene un temperamento diferente, cuándo está demasiado callado, cuándo está demasiado aislado, cuándo está disperso. Si yo me siento con mi hijo todos los días en la mesa a comer, puedo notarlo si está disperso. Entonces, por eso, principalmente lo que invitamos a los padres es conéctense con ellos, conéctense con ellos en el comedor, conéctense con ellos en las tareas y en los trabajos en casa, vaya a las reuniones de padres de familia. Hay algo increíble es que nosotros vamos a dictar talleres en los colegios, nos invitan los colegios y vamos a dictar los talleres a padres. Y de colegios de mil estudiantes llegan 30 padres. Entonces, ¿dónde está la comunicación con los padres en temas como esto? Solamente nos alertamos cuando se vuelve viral. Eso es lo importante, conocer primero que yo puedo identificar cuando mi hijo está pasando, cuando está viviendo esa situación. Lo segundo, conversar con ellos, pero no conversar de manera autoritaria. Conversemos con amor, busquemos poco a poco. Esto no se gana de un día al otro y si ya la comunicación está perdida, busquemos eso. Paso a paso. Y la otra pregunta que tenía, que no me quiero quedar sin ella, nos queda poco tiempo, es que decía yo al comienzo, como fiel televidente de paso a paso, siempre le hablamos mucho a los padres, pero en un tema como este, ¿qué les decimos a los niños? Cuando se encuentran este tipo de cosas, ¿cómo reaccionan? Puede que sean niños, sí, en este momento con una relación familiar debilitada, que por casualidad, por azares de la vida, estén viendo paso a paso y se encontraron con este consejo, ¿qué hacen si algo así les pasa y no tienen el apoyo de sus padres? Así es. Mira, primero, como con los jóvenes y con los adolescentes, lo primero es que sabemos que si no tienes una buena comunicación con tus padres, sabemos que hay alguien con quien tienes una buena comunicación. Busca esa comunicación generalmente con un familiar cercano que sabes que tiene un aprecio y un amor por ti. Yo le digo a mis hijas, y es un tema que lo menciono siempre en los talleres a padres, es importante que tus padres, a pesar de que digan o pongan políticas y normas que a ti no te gusten, lo hacen con amor. Es decirle, si lo hacemos, lo hacemos con amor porque queremos lo mejor de ti. Entonces, como adolescentes, véanlo de esa forma. Cuando papá o mamá no está actuando bien, posiblemente es porque no entiende qué es lo que está pasando y utiliza una manera desesperada, digamos, de actuar. Puede ser agresiva, puede ser impositiva, autoritaria. Busque usted mismo como adolescente la conversación con su papá para que él entienda. Enséñele y autocapacítelo también en el tema de la tecnología para que él entienda qué es lo que está pasando. Comuniquémonos también con ellos, busquemos esos canales de comunicación. Con los niños hay algo muy chévere y es volvamos a conectarnos con los juguetes. Recuerdo esa película de Toy Story de salvar a los juguetes. Salvemos los juguetes, volvamos a ese tema y desconectémonos un poco de ese tipo de las pantallas. José, y finalmente, pues muchos padres seguramente preocupados como nuestra llamada por la adicción de los hijos a las pantallas. ¿Ustedes los asesoran? Claro que sí. ¿Los acompañan? Yo no puedo tener el control. Y la página, www, conéctate con la vida, el celular 318-326-4736. Tapo, tapo, 318-326-4736. Lo encuentran también en la página web, conéctate con la vida. En Instagram también. Facebook, Instagram, Twitter, atacamos todas las redes sociales con el fin de conectarnos. Llámenos, invítenos a sus instituciones educativas. Atacamos en el mejor sentido de la palabra. Atacamos, viralizamos positivamente. Muy bien. Para el buen uso de la tecnología en todos los medios. Gracias por este trabajo y por estar siempre dispuestos a tocar estos temas en paso a paso. A ustedes por invitarme a un gusto para nosotros. No es sino José Auxilio y aquí están sentados. Muchísimas gracias. Y a ustedes. Muchas gracias. Un placer. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, no queremos generar una alerta innecesaria, pero sí que tengamos las herramientas indispensables para manejar este tipo de situaciones porque de que se presentan, se presentan como las brujas. Y de que las hay, las hay. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.